Cuando nosotros vamos al mar nos sentimos libres, dueños de la naturaleza. El mar nos ha permitido a nosotros desarrollarnos y trabajar libremente. Desde niños llegamos aquí a ver a nuestros padres cuando salían la pesca. Y de ahí partimos con la sangre intervenida por la mar. Nosotros ya fuimos pescadores desde que nacimos. Todo es fresco acá en nuestra comuna. Del bote mismo la gente se lleva su pescado. Porque viene todavía en la malla. Nosotros tenemos que sacarlo de aquella malla para podérselo entregar a usted. El Loco y el erizo es el tema principal acá. Porque el erizo tiene un sabor especial. Y el Congreso Colorado son platos favoritos. La gente lo pide siempre. Y cualquier turista que quisiera venir va a ser muy bienvenido. A mí me gusta la cocina. Me gusta mucho lo que yo hago. Recibo los pelitos y le cocimos las comidas típicas de acá. El peror de langostas, el cangrejo dorado, pastel de langostas. Comparten mucho con uno. Se sienten dentro de la familia. Los pescadores van y extraen el cangrejo con unas trampas. Yo lo compro fresquito y la langosta igual. Los pescadores van y extraen el cangrejo. Hoy, fui a comer a un restaurante. En el que se puede descargar el río. Era muy hermoso. Es increíble cómo cerca el Cajón de Maipo de Santiago es. Tu puedes venir aquí en una hora y media. La comida es muy buena. Es muy buena, como el Marquén, que es una somezla de Maipo de Santiago. Es un poco más de la experiencia. Es que la experiencia era muy buena. Yo lo recomiendo a todos. La comida en Chile nos gustó muy bien. La calidad, por lo tanto, de pesas, como el tuna, es muy bueno. El hecho de trabajar en el mar lo satisface entero a uno. Lo llena, hago cosas en nuestro lado, siento lo de la mano y me vengo. Es ser el mar. Cuando la mano lo moja uno es ser el encamado. Gracias por ver el video.